bueno desde acá vamos a arrancar con este vídeo así que bienvenidos en el último vídeo que les traje se recuerdan que este tramo aún no estaba concreteado desde ya hacía falta este tramo hasta acá pero ya ya salieron aquí al lado y nada con un carril ahora falta el siguiente bueno quería mostrarles estas imágenes en la noche anterior cayó una tormenta muy fuerte y pues este el dueño de este vehículo se salvó de que los rótulos le quebraran el parabrisas en últimamente ha estado lloviendo muy fuerte y este país está incluso hasta con con muchos ráfagas de viento bueno el vídeo de ahora se trata de este básicamente de actualizar a nuestra población en el avance pues este del pavimento acá en las calles de nuestro de nuestro cantón la verdad que éste al principio todo el mundo decía muchas cosas verdad pero ahora que ya vemos todos los metros que sean pavimentado uno pues ya dice ya sólo cosas positivas claro ahorita y aquí estaba todo roto lo caído por él con el fuerte viento de la noche anterior como les digo este todo proceso tiene un sacrificio de momento están como modificando algunas canaletas para que el agua a lluvia pues éste pueda drenarse mejor tal es el caso de esta canaleta que están haciendo acá están haciendo esta canaleta ya lo he mostrado en en vídeos anteriores entonces acá las personas lo que han hecho es hacen un puente provisional como de tablas o creo que ellos mismos los señores de ladón les proporcionan los los cuartones y que eso y ellos pues no lo fabrican pero esto vamos a ir aquí cerca a la orilla y les quiero mostrar este puente la verdad que como digo es algo provisional pero la verdad que no tendría que ser así esto está muy ajustadito desde allí y muy ajustadito hasta acá es decir aquí está el borde de la canaleta allá está el borde entonces esto está peligroso a que que resbalen esto es una tortillería entonces es que las personas que vienen a comprar este las las tortillas se corren riesgo de caerse no está tan profundo pero yo sé que un golpe se lo van a llevar bien fácil y así hay los vecinos han puesto como cuartones para poder este pasarse pepino salud y va pepino para el colegio entonces así está la situación es temprano en la mañana hoy es día miércoles en efecto hoy es este miércoles 20 de septiembre son las apenas las 7 de la mañana en efecto hoy es este miércoles 20 de septiembre son las apenas las 7 de la mañana es primera hora por eso es que las calles están un poco pues este vacías es decir solitarias aparte de que como están bloqueados los accesos aquí no no puede circular vehículo automotor ya sea automóvil o motocicleta está restringido el paso entonces este la calle están solas también otro otro lado que les quería mostrar es este acá ya avanzaron con con el muro que va a sostener es decir como un muro de retención que ellos han hecho porque acá es un montón de agua el que baja cuando está lloviendo está lloviendo pero ya con ese muro pues va a quedar bien este hecho el trabajo bueno ya avanzamos este alrededor de unos 150 metros y en estos seis minutos de vídeo pues este ya vamos como a la mitad de del camino pavimentado en un carril vamos pasando enfrente de la familia santeliz la familia santeliz son estos que están acá yo creería que ese esa rampa se la van a cortar si tiene que ser así para poder avanzar con la canaleta así que así las cosas en el caserío la bomba del cantón zapotitán la verdad que este es uno de los trabajos más más bien hechos que nosotros hemos visto en este lugar ya que antes este solamente le pasaban una moto niveladora un rodo compactador le echaban material selecto es decir barro con piedras y todo eso y hasta ahí lo dejaban obviamente pues el presupuesto como que no estaba a las alturas de pavimentar esta calle pero ahora pues este gracias a las gestiones de nuestro presidente bukele y la decisión de de convertir las calles de tierra en calles de cemento pues nosotros hemos salido favorecidos y créanme que les estamos muy agradecidos a todos los los que componen verdad el gabinete de gobierno que le aprueban los proyectos que nuestro presidente pone es decir él él menciona hay que hacer esto y luego ellos lo avalan con su voto así que nada gracias porque hoy por hoy vemos vemos estas obras tan bonitas tan maravillosas bueno ya estamos llegando al sector conocido como el poste allá donde andan los señores de la dom ya andan trabajando allá se pueden ver ahí es el sector conocido como el poste en el caserío la bomba mire qué bonito ya se ven aquí los dos los dos carriles obviamente todavía les falta trabajo a esto tiene que tienen que hacer este el cordón cuneta que eso viene pues retrasado de momento eso se hace de primero pero ya lo mencioné antes tuvieron problemas las diferentes empresas contratistas entonces el que venía haciendo el cordón cuneta se retiró pero sólo se quedó el que viene eh pavimentando entonces aquí falta el cordón cuneta pero si ya lo vienen terminando de a para acá recordemos que la calle comenzó de la san jorge dice acá de a para acá si ya lo vienen terminando bueno ya vino el primer camión ya pasó a retirarse ya sabemos que que se retira así es que vamos a esperar a que venga el siguiente camión ah ya es es Más información www.microsoft.com Bueno, este es el segundo trompo de este día segunda pipa segundo camión con esta termina en este tramo que viene hacia el poste y obviamente pues le va a sobrar material el sobrante es bien posible que lo tiren comenzar de aquí para allá, esta es la calle que va hacia los pilastrones pasando por la sede de nuestro canal entonces lo que sobre de aquí lo van a tirar acá y los trompos que siguen lo van a tirar de aquí para allá también así es de que nosotros vamos a estar actualizando el trabajo de este día y también en los próximos días bueno, de momento van a sacar lo que ocupa el laboratorio para hacer las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas Gracias por ver el video. 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 Pero si quieren ver cuando ya vacíe el camión, el material en esa parte, solamente son algunos 6 metros lineales y posteriormente se pasen a esta otra parte, pues lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que yo los invito a que nos sintonicen en el próximo video. Bye bye.